Nuevas funciones en nuestros dispositivos de reconocimiento facial. Estamos viendo esta función de Screen Saver, diferentes imágenes que cargamos como protectores de pantalla que puedan estar alternando. Tenemos ahora el reconocimiento facial con un cubrebocas también. Ya no tiene que ser un biométrico térmico, estos también ya contemplan el uso del cubrebocas. Lo podemos habilitar directamente en el menú del dispositivo, como lo estamos viendo. Esto es una pantalla Touch, o lo podemos hacer a través de su interfaz web. Esta es otra de las características. Ya tenemos una interfaz web, accedemos a través de un navegador, usuario y contraseña, y podemos hacer muchas configuraciones. Por ejemplo, podemos irnos a la pestaña de Live View, donde vamos a ver el video en tiempo real de nuestro dispositivo, vamos a abrir la puerta, vamos a escuchar lo que están diciendo del lado del dispositivo, tomar una foto, tomar un video, esto es posible. Vamos a también poder cargar desde esta pantalla las imágenes que van a funcionar como lo es el Screen Saver que veíamos al inicio del video. Aquí es donde lo configuramos. También podemos hacer muchas configuraciones de acuerdo al reconocimiento facial. Este algoritmo de qué tan lejos va a leer, si es en interior o en exterior, si queremos habilitar o no el cubrebocas. Todos los ajustes prácticamente de lo que es nuestro algoritmo de reconocimiento facial. También podemos definir un área importante en estos dispositivos para que en esta área sea en la que el dispositivo va a hacer el reconocimiento del rostro. Esto nos sirve para cuando tenemos dos checadores juntos, por ejemplo, pues no tener por ahí checadas o registros que sean erróneos. Y por último, dar de alta a los usuarios directamente desde nuestra interfaz web. Cargamos sus datos, cargamos su fotografía para que nos pueda reconocer a partir de esta foto y le ponemos una vigencia a nuestro usuario.